Mario Benedetti nació en paso a los todos de Cuarambú, Uruguay, el 14 de septiembre de 1920. Hijo de Breno Benedetti y Matilde Farrugia, quienes siguiendo sus contumbres italianos lo bautizaron con cinco nombres familiares, como lo son Mario Orlando, Harry Hamlet y Breno Benedetti Farrugia. La familia vivió en paso de los toros los primeros dos años del autor, para luego mudarse a Caporembó, Montevideo. Allí en 1928, Benedetti inicia sus estudios primarios en el Colegio Alemán, al que le seguiría el Liceo Miranda, donde realizó sus estudios secundarios de manera incompleta por problemas económicos familiares. Desde los 14 años trabajó en la empresa Will L. Smith S.A., de repuestos para automóviles, donde prácticamente hizo de todo. Fue vendedor, cajero, taquígrafo y contable. Hasta 1989, cuando se trasladó a Buenos Aires, también hizo un poco de todo, pero más importante, descubrió su vocación de poeta. En 1945, publica su primer libro de poemas, La Víspera Indeleble, que no se volverá a editar. Un año después, el 23 de marzo de 1946, contrae matrimonio con Luz López Alegre, su gran amor y compañera de vida, que conocía desde que eran niños. Un año más tarde, el matrimonio recorre parte de Europa con los padres de Luz. En 1948, dirige la revista literaria marginaria y aparece su primera obra, ensayística, peripecia y novela, a la que siguió su primer libro de cuentos esta mañana. Por esas mismas fechas, participa activamente en el movimiento contra el tratado militar con los Estados Unidos. Es su primera acción como militante y publica los poemas de solo mientras tanto. En 1953 aparece Quien de Nosotros, su primera novela, que aunque bien recibida por las críticas, pasará casi desaparecida ante el público y tendrá que esperar al tirón del volumen de cuentos montevideanos, y especialmente al de su siguiente novela, La Tregua, por hacerla con más atención. Fue esa última obra, La Tregua, la que supuso como la consagración definitiva del escritor y el inicio de sus proyectos internacionales, que juegan paralelas a la creación relevante de Benedetti como poeta o al rotundo éxito que disfrutarán su poema de oficina. El autor repartirá su tiempo entre Uruguay y España, hasta que en 2006 falleció su esposa y se tuvo que mudar definitivamente al centro de Montevideo, que ahí, al trasladarse, donó parte de su biblioteca personal a la Universidad Alicante. Los últimos años, el actor se resiente y fue hospitalizado hasta que muere el 17 de mayo de 2009 a los 88 años de edad, en su casa de Montevideo. Los pocillos eran seis, dos rojos, dos negros, dos verdes y además importados, inrompibles, modernos. Habían llegado como regalo de Enriqueta en el último cumpleaños de Mariana, y desde ese día el comentario había sido que podían mezclarse la taza de un color con el platillo del otro. El café ya está pronto. ¿Lo sirvo? Todavía no. Espero un ratito. Antes quiero fumar un cigarrillo. ¿Qué buscas? El encendedor. A tu derecha. ¿Por qué no lo tirás? No lo tiro porque le tengo cariño. Es un robo de la Mariana. Mariana empieza a recordar. Fue en marzo de 1953 cuando él cumplió 35 años y todavía veía. Él le había pasado un brazo por los hombros y ella se había sentido protegida, probablemente feliz o algo semejante. Él había muerto en el apartamento y él la había realizado ventajamente, amorosamente como lo hacía antes. Ahora habían inaugurado un encendedor con un cigarrillo que fumaron a la media. Ahora el encendedor ya no servía. Este no está pronto, fíjate al médico. No. ¿Querés que te sea sincero? Claro. Me parece una idea desde tu parte. ¿Y para qué ver? ¿Para irle a decir que tengo una salud de roble? ¿Que mi hígado funciona admirablemente? ¿Que mi corazón golpea con el ritmo debido? ¿Que mis intestinos son una maravilla? ¿Para eso querés que vaya? Ya estoy podrido y mi notable salud se enojo. De todos modos debería decir. Acuérdate de lo que siempre te decía, Menéndez. Ah, ¿cómo no? Que me acuerdo. Para usted no está todo perdido. Ah, y otra frase famosa. La ciencia no cree en milagros. Yo tampoco creo en milagros. ¿Y por qué no es la raza de plaza? Es humana. ¿De veras? Se había escondido en sí mismo. Pero Mariana no estaba hecha para asistir. Simplemente para asistir. Mariana reclamaba otra cosa. Él menospreciaba su protección. Y ella hubiera querido sinceramente, cariñosamente, piadosamente protegerlo. Bueno, eso era antes. Ahora no. El cambio se había operado con lentitud. Primero fue un descanso de la ternura, el cuidado, el apoyo, la atención. Que desde siempre estuvieron rodeados de un hilo constante de cariño. Ahora sabían multomecánicos. Ella seguía siendo eficiente. De eso no cabía duda. Pero no disfrutaba manteniéndose solicita. Después fue un temor horrible a una discusión cualquiera. Él estaba agresivo, dispuesto a decirlo más duro. A establecer su crueldad sin posible retroceso. Era increíble como hallaba, a menudo, a una de las ocasiones menos propicias, la injuria refinidamente certera. El comentario que marcaba fuego. La palabra que llegaba hasta el fondo. Y siempre, desde muy lejos, desde muy atrás de su ceguera, como si se oficiara en un hilo de contención para el incómodo de tu poder y los otros. Yo tenía desgraciado, ¿te fijaste? No. Fijate vos por mí. Siempre que miraba a Alberto se ponía linda. Él se lo había dicho por primera vez en la noche 23 de abril del año pasado. Hacía exactamente un año y ocho días. Una noche en que José Claudio le había dictado cosas muy feas. Y ella había llorado, desalentada, torpamente triste, durante horas y horas. Es decir, hasta que había contado el nombre de Alberto y se había sentido comprendido y segura. ¿De dónde traería Alberto esa capacidad para atender a la gente? A José Claudio, en los buenos tiempos, le había agradecido que él, tan brillante, tan lúcido, tan sada, se hubiera fijado en ella tan insignificante. Había fallado en eso de provocar la gratitud. Y había fallado tan luego en la ocasión más absurdamente favorable. Es decir, cuando él parecía necesitarla más. A Alberto, en cambio, le había agradecido el impulso inicial, la generosidad de ese primer socorro que la había salvado de su propio caos. Ella había despertado gratitud de parte de Alberto porque Alberto era un alma tranquila, un respetuoso de su hermano, un fantástico del equilibrio, pero en definitiva, y sobre todo, un solitario. Ayer estuvo Trelles, a hacerme la clásica visita a Durona que el personal de la fábrica me consagra una vez por trimestre. Me imagino que lo echarán a la suerte. Y el que pierdes en broma es bien a verlo. También puede ser que te aprecien, que conserven un buen recuerdo del tiempo en que lo desdirigías, que realmente estoy preocupada por tu salud. No siempre la gente es tan miserable de un tiempo a esta parte. Qué bien, todos los días se aprende con él. Cuando Mariana había recurrido a Alberto en busca de protección, de consejo, de cariño, había tenido de inmediato la certidumbre de que a su vez estaba protegiendo a su protector, de que él se sintaba tan necesitado de amparo como ella misma, de que allí, todavía tensa de escrúpulos y quizás de pudor, había una razonable desesperación de la que ella comenzó a sentirse culpable. Ahora sí podés calentar el café. No lo dejes servir. Todos los días cambiaba la distribución de los colores. Hoy sería verde para José Claudio, rojo para ella y negro para Alberto. Tomó el pocillo verde para alcanzárselo a su marido, pero antes de dejarlo en sus manos, se encontró con la extraña apretada sonrisa. No querida, hoy quiero tomar en el pocillo rojo. Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice en todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos, te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Tus ojos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Tus ojos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Tus ojos son mi caricia, mis acordes cotidianos. La calle codo a codo, somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu falso vagabundo, te quiero hallarlo por el mundo, en estos pueblos te quiero. Y porque amor no es aurora, cambiamos la aleja, y porque somos pareja, que saben que no estás sola, te quiero en mi paraíso. Es decir, en mi país, la gente vive feliz, aunque nos dé la bendición. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Y en la calle codo, somos mucho más que dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!